Vivir conectados no es barato y para que no te quedes sin megas, en el video de hoy te voy a contar cómo usar la menor cantidad de datos posibles en tu celular. En WhatsApp lo primero que tenés que hacer desde ajustes es bloquear la descarga automática de fotos, videos y audios. Y también es muy importante que configures la copia de seguridad para que al descargarse no te ocupe los datos de tu línea. En cuanto a Facebook es importante que ingreses a tu cuenta a través de un navegador, ya que la aplicación de esta red social consume muchos datos cuando vas a usarla. Para vos que te gusta compartir toda tu vida en Instagram, tenés cuidado porque esta aplicación es una de las que más datos consume. Por eso te recomiendo seleccionar la opción usar menos datos desde la configuración de tu cuenta. Usar YouTube es un verdadero desafío al momento de economizar datos. Si tu teléfono tiene Android, te recomiendo usar la aplicación Opera Max, la cual comprime tus videos y utiliza mucho menos datos al momento de mirarlos. En Spotify también tenés la posibilidad de reducir tu consumo de datos a través de la calidad del streaming de la música. Desde la configuración de la aplicación elegís la opción calidad del streaming y así vas a consumir mucho menos datos. Esto fue todo por hoy y nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene con nuevos y más consejos de tecnología.